bueno aquí tenemos estas unistrop, clientes nos las envió porque estaban presentando fallas en el encendido y recalentamiento después de hacer la reparación electrónica pertinente vamos a analizar a 24 voltios, verificar de que hacen el flasheo y vamos a enviarlas directamente a sitio para pruebas entonces vamos a analizarlas a 24, vemos que hacen el flasheo y vamos como comentábamos a enviarlas a sitio vamos a hacer la prueba con otras dos que el cliente también nos envió una de ellas tenía problema de que no estaba encendiendo que era esta, no estaba encendiendo y esta que estaba presentando baja intensidad en uno de los segmentos entonces vamos a analizar y vemos que hacen las secuencias, ya las vamos a enviar directamente a sitio para pruebas